Se murió mi padre, se murió mi madre, y en este mundo solo me quedé. Buscando un abrigo pa' calmar mis penas, maldita la hora en que yo te encontré. Hoy sigo sufriendo, llorando estas penas, lleno de vergüenza por tu falsedad. Mataste mi vida con un desengaño, que Dios te castigue esa horrible maldad. Tres clavos muy negros clavaste en mi vida, que te de llegar delante de Dios. ¿Por qué me engañaste con falsas mentiras, malagradecida? ¿Por qué me engañaste con falsas mentiras? ¡Qué falso querer! Si por desgracia tú mueres primero, y Dios te regresa a pedirme perdón. Esas traiciones yo no las perdono, allá tú te arreglas delante de Dios. Tres clavos muy negros clavaste en mi vida, que te de llegar delante de Dios. ¿Por qué me engañaste con falsas mentiras, malagradecida? ¡Maldita mujer!